Es un día para festejar. Gracias a la decisión política del presidente Mauricio Macri, hoy podemos anunciar el inicio del camino de la recuperación salarial y de la recuperación de nuestros retirados, de los saberes de nuestros retirados, y de terminar también con la litigiosidad. Esto es algo central, importante, muchas veces deseado que también creíamos que era difícil resolverlo, ustedes mismos nos hacían saber que lo creían difícil. Pero se puede, se puede con decisión, se puede y se hizo posible. Con convicción se puede. Muchas gracias.